Mami quiero decir algo No puedo dejar pensar en ti Tómalo como un halago No puedo cambiarlo como en ti Solo puedo decir Si tu quieres salir Yo te voy a cumplir Yo te voy a decir Baby, esta mi buena Vale la pena Hasta en la arena Yo quiero una docena Yo quiero pa' mi Pa' hacerse mi mami Esto ya no es un sueño, nena Yo me dormí Mira como se pone, baby Ella es linda como una rubí Dice que es la única en el amor Yo te como si eres bi Baby, mami quiero decir algo No puedo dejar pensar en ti Tómalo como un halago No puedo cambiarlo como en ti Solo puedo decir Si tu quieres salir Yo te voy a cumplir Yo te voy a decir Baby, que calor mi amor Cuanto cuesta tu de valor Que furor, soy mejor Yo te como contenedor Con acción, mi pasión Esta wow, quiero porción Bendición, mi nación Mi Dios sea mi religión Te quiero tener Te quiero comer Nadie va a saber ¿Quién te va a poner? Hasta el amanecer Ya no va a correr Nadie va a creer Que tú eres mi mujer Destino Ya no crees en el amor Quieres matar a Cupido Que yo soy un malandro Me pones en tu estado Yo te voy a dar Vamos a fumar Te quieres poner loquita Vamos a tomar Quiero tu boquita Tú quieres ya chingar Solo somos amigos Ven la cama a jugar También, ok Ella no quiere amar Eso me interesa Nadie se va a lastimar Somos conocidos Nos vamos a disfrazar Ella tiene claro Nada nos va a separar Fuma en la cama We Toco su copo Como un weed Le encanta la acción Lo hacemos buena acción Lo hacemos todo el día Nos sale en la habitación Yo solo vengo por ti Me gusta como te partí Esto ya es el fin Yo te persigo Hasta el confín A la vez que no voy por encontrarte Me gusta Siempre llorarte Yo solo te quiero tener Quiero en mi cama tener Mami quiero decir algo No puedo dejar pensar en ti Tómalo como un halago No puedo cambiarlo No puedo cambiarlo Solo puedo decir Si tú quieres salir Yo te voy a cumplir Yo te voy a decir Baby, baby, yeah No puedo darás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!